Unboxing de 3 sacapuntas preciosos de Mappent El sacapuntas Gum Connect Duo tiene para afilar lápices finos y gruesos Al otro extremo hay una goma de borrar tapada y un recambio Sacapuntas Croc Croc Signal es para lápices normales Es una ranita que indica que el lápiz está afilado cuando se levantan los ojitos Afila muy bien e incluso tiene un depósito para los residuos Sacapuntas Croc Croc Innovation para lápices más gorditos Es un conejito que a medida que sacas la punta los dientes se mueven Me han encantado, espero que os guste tanto como a mí ¡Adiós!